¡Mira esto! ¡Uy! ¡Ya es todo! Y el molde está ahí. Valera, en la orilla del baño, está pescando caca, amigo mío. Toma. Y los dulces salen volando de su trasero. ¡No me los comeré! Hola chicos, están en el canal de Valera el Oso. En el último video prometí contarles el secreto de esta varita mágica. ¡Vaya! ¡Muéstrame algo de magia! No hay problema. Tomemos un dulce. Cubramos con un pañuelo negro. Decimos el hechizo mágico. ¡Al ojo, mora! ¡Qué fecas mi sopa! Valera, ¿quién te enseñó a decir esas palabrotas? ¡Eso me lo enseñó Panzón Amarillo! ¡No hagas eso! Quitemos la tapadera. ¿Qué es eso? Esto es Dino Caca. ¿Quién? Se tratan de dulces en forma de caca de dinosaurio multicolores. ¡Ajá! Ya veo. Muy apetecible. Vertemos los dulces, cerramos la cabeza y presionamos el dinosaurio. Ahí está. Y los dulces salen volando de su trasero. ¡No voy a comer eso! Chicos, ¿comerían estos dulces ustedes? Vaya, encierra los ojos. Ok. No los abras. No estoy mirando. Ábrelos. ¡Oh, guau! ¿Qué es esta caca? Caca de inodoro que vuela de la taza del inodoro. ¿Por qué es tan feliz? A mí también me interesa saberlo. Una caca sale del hervor del inodoro y vuela hacia arriba. Bueno, sí. Es un entretenimiento cuestionable, pero veamos. Por cierto, ¿de dónde sacaste esto? El tío Po me lo ha enviado muy amablemente. Debería haberte enviado algo bonito. Eso fue lo que hizo. Bien, veamos lo que hay adentro. Es una taza de inodoro. Vamos a revisar el manual. Debemos unir la parte inferior. ¿Qué sigue? Ajá. Aquí está el pepino marrón. Ponemos la rejilla para que no se derrame nada. El conjunto incluía un cubo, un juego de medallas, un émbolo y un pepino marrón. Miren a este tipo. Es gracioso. Aquí hay un agujero en su parte inferior. Bueno, vamos a insertarlo. Cerramos la tapa. Aquí está el émbolo. Ahora vamos a tirar el cubo en este agujero. Muy bien, pasa. ¡Vamos! El manual dice que debemos presionar esta palanca. ¡Oh! Sacamos el número 3. Ahora debemos presionar el émbolo 3 veces. 2, 3. Ahora me toca a mí. El cubo está adentro. Presiona la palanca. Y una. Número 1. Déjame insistir. Nada. No ganaste. Bien, repetimos. La palanca. Número 2. 1 y 2. ¡Sale volando como una bala! No es una bala de caca. Gané una medalla. ¡Vaya! ¡El maestro del baño! ¡Ey oso! ¡No seas grosero! Volvamos a poner el pepino. Cerramos la tapa. Volvemos a meter el cubo. Y cuelga el émbolo a un lado. ¿A dónde van las medallas? Las medallas van aquí. Chicos, si les gustó esto, denos un like. ¡Vaya! ¡Te olvidaste del día del oso y no me diste un regalo! No lo hice. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué? En realidad se trata de un conjunto de jóvenes pescadores. Me refiero a... Hombre caca. Solo debes conectar esta cosa con precisión. La gente en diferentes parques está pescando peces y pescaremos lo que quede de ellos. Pasha, ¿cómo te puedes imaginar eso? Valera, en la orilla del baño, está pescando caca, amigo mío. ¿Es así como lo ves? Sí, algo así. Ok, lo tengo. Te voy a enseñar la magia de los dulces. ¡Candius Yum Yumos! ¡Funcionó! ¡Soy el oso más feliz! ¡Candius Yum Yum siempre funciona! Chicos, miren lo que tengo aquí. Es una fábrica de caca de chocolate. Hoy en día existen dispositivos muy extraños. Pues sí, creo que sí. Voy a quitar el paquete. Aquí tenemos una bolsa. Algo más que no quieren salir. Ahí está. De todos modos, el Zed incluye este pequeño cuenco y un manual. Bien, ahí tenemos el émbolo adjunto. Salte de ahí. Es lindo. Hay un agujero y un tanque. Bien, esto va encima. Vamos a colocar el soporte y poner esto aquí. Y ahora vamos a leer el manual. Fábrica de chocolate haciendo... Bueno, ya saben qué. Muy bien, tenemos que verter, revolver, ensamblar... Bueno, todo está claro. ¿Dónde está el molde? El molde está aquí. Ahí está. Aquí tenemos cinco tipos diferentes de caca. Vamos a verlo y ver qué sale de él. Este es el frasco y deberíamos tener chocolate. Vamos a abrirlo. Correcto. Hay una pila de calettes de chocolate. ¿Chuletas de chocolate? Calettes. ¿Qué es eso? Son pequeñas gotas. Se llaman calettes. Vamos a cerrarlo. Esta es una fábrica muy extraña. Una sartén. Tenemos que echar un poco de agua y ponerla en estufa. Bien, ahora comencemos el proceso. Ahora vamos a tirar chuletas. Calettes, no chuletas. Como sea. Ahora esperemos. Bien, ahora todo se ha derretido. Vamos a insertar esta cosa en la ranura. Poner el molde justo debajo del bol. Y tenemos que exprimir la sabrosa sustancia con el émbolo. Vamos. Bien, aquí vamos. Oh, está llegando. Muy apetecible. ¿Por qué dices bleh? Solo espera hasta que hagamos muchos dulces de chocolate diferentes. Entonces podemos venderlos a un precio alto en el mercado. Ahí está. Miren lo que obtuvimos al final. Ahora tenemos que congelarlo en la nevera. Bien. Listo. Dejaré esto aquí por ahora. Uy, algo se ha caído. Aquí está el acordeón con chocolate. Y ahora tenemos que esperar solo un poco más. Suscríbete al canal. Chicos, como prometí, ahora les voy a contar el secreto de la varita mágica. El juego incluía un papel blanco, la varita y el dispositivo de carga. Primero necesitamos cargar a la varita y luego encenderla. Después de eso, rasgar un pedazo de este papel, arrugarlo y meterlo en el agujero. Déjame empujarlo. Ahora podemos leer el hechizo. ¡Alojomora! Y apretar el botón. Bueno, no tan bueno esta vez. Dentro de este palo se enciende una pequeña espiral que prende fuego al papel. Además, este papel no es regular. Es pirotécnico. Eso significa que se quema muy rápidamente. Casi sin dejar rastro. El fuego. Y ahí está. Es todo. Genial. Ahora saca los dulces. Toma. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Le damos la vuelta y... Oh, miren esto. Esto es lo que yo llamo unos dulces de verdad. Con ojos. Chicos, ¿cuál de estos dulces les ha gustado más? ¿Y cuál vamos a comer? Pues ninguno. Estos dulces son geniales, pero no se puede comer de la taza del inodoro. Entonces, es el momento de la magia marrón. Andus, no guastus, teatus en la calle, en el baño. Pero qué tontería, Valera. Eso no es magia marrón. ¿Otra vez? ¿Estás bromeando? Es todo. Tengo que irme. Adiós. Es un buen hechizo. Necesito anotarlo. Magia marrón, segunda parte. No, 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 no ¡Gracias!